Música ¿Sabes qué? Estoy loquito por ti Mi amor Sabor Loquito por ti, loco, loco Loquito por ti, por ti, por ti Loquito por ti, loco, loco Loquito por ti, por ti, por ti Yo que vivo enamorado de tus ojos y tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mi candor, eres para mi una diosa Te quiero hasta el infinito Yo que vivo enamorado de tus ojos y tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mi calor, eres para mi una diosa Te quiero hasta el infinito Loquito por ti, loco, loco Loquito por ti, por ti, por ti Loquito por ti, loco, loco Loquito por ti, por ti, por ti Pero no me toques mis sentimientos Nunca tú me vayas a hacer sufrir Porque yo te quiero, porque yo te quiero Porque yo te quiero ciento por ciento Y eres la razón de mi existir Porque yo te quiero ciento por ciento Y eres la razón de mi existir Loquito por ti, loco, loco Loquito por ti, por ti, por ti Loquito por ti, loco, loco Loquito por ti, por ti, por ti Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mi el calor, eres para mi una diosa Te quiero hasta el infinito Yo que vivo enamorado de tus ojos y de tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mi el calor, eres para mi una diosa Te quiero hasta el infinito Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti Pero no me toques mis sentimientos Nunca tú me vayas a hacer sufrir Porque yo te quiero ciento por ciento Y eres la razón de mi existir Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti Música 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 Música